La historia del mundo La mayoría de nosotros, no todos, pero vamos a ponerlo así, cuando menos muchos de nosotros estuvimos allí y tenemos esa memoria. Pero este no es el punto. Realmente solo necesitan saber exactamente qué ocurrió para tener una comprensión de cómo se llegó a esta situación. Esta historia, por supuesto, no la podrán encontrar en libros de historia, porque los libros solo abarcan 6.000 años, y necesitamos retroceder como 450.000 años para el comienzo de todo esto. Las historias que les voy a contar son una combinación... Originalmente esto se dio por primera vez hace ocho años. Eran nada más las historias como las dio Todd. Cuando Todd se fue hace un par de años, supe de Zecharia Sitchin y leí sus trabajos, y hallé que sus trabajos y los de Todd se complementaban casi perfectamente. Simplemente no podía ser una coincidencia. Era asombroso lo cerca que estaban el uno del otro. Y muchas cosas de las que Todd mencionaba, como que hubo gigantes en la Tierra, y no explicaba quiénes eran, aquí sí estaban explicadas. Por otra parte, muchas de las cosas que Zecharia Sitchin no comprende, y pasa por alto rápidamente, fueron profundamente explicadas por Todd. Saben que si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, nuestros libros de historia serían completamente diferentes. Tendrían un conjunto de hechos totalmente distintos a los que estaríamos examinando, y nosotros seríamos los malos, y ellos tendrían muy buenas razones para matar judíos, etc., y todo lo demás. Y ustedes saben, se leería de manera totalmente distinta, pero nosotros ganamos así que lo pusimos de acuerdo a nosotros. Pues bien, todo ha sido así siempre, y nadie habla de eso, y sin embargo resulta tan obvio. Hasta Todd está muy consciente de esto y dice, Les estoy dando mi punto de vista, lo he visto suceder, pero solo soy una persona, y esto es lo que creo verdad, pero deben pensar que otra gente puede tener un punto de vista diferente. Incluso él no dice, esto es así, tómenlo, déjenlo. Ustedes saben, hay diferentes puntos de vista respecto a todo esto. Una vez hecha esta advertencia, procederemos de esta manera. Voy a regresar, voy a comenzar primero con el trabajo de Zekiria Sitchin. ¿Quién ha leído su trabajo, o parte de él? ¿Solo cuatro, cinco, seis, siete personas? El resto de ustedes van a recibir un gran regalo aquí, si desean saber acerca de esta persona. Verán, por mucho tiempo en la Biblia, se habló de muchas ciudades como Babilonia, etc., todas esas ciudades, y se pensó que era solo un mito, porque nadie pudo hallarlas, nadie sabía dónde estaban, ni siquiera había la más ligera señal de que hubieran existido. Y finalmente encontraron una que condujo a otra, que a su vez condujo a otra, y a su vez condujo a otra. Se encontró que siete u ocho o nueve de ellas estaban en el sur de Irak, que no era un desierto como lo es ahora, sino que fue una selva tropical, era un lugar totalmente distinto. Todas esas ciudades han sido encontradas ahora, han sido encontradas en los últimos cien años, y la mayor parte en tiempos más recientes. Y han excavado estas ciudades en capas, y han sacado estas tablillas de barro redondas. Y en estas tablillas está escrita la historia de la Tierra. Y lo escrito en esas tablillas, no solo de Curious Hitchin, hay muchas personas que saben leerlas, se llaman signos cuneiformes, creo que así se dice. Mucha gente sabe leerlas y están traduciéndolas, y está cambiando el punto de vista del mundo, de lo que pensamos que es verdad. No solo cubre lo que John Anthony West está haciendo con la Esfinge, sino que estas tablillas están haciendo algo similar. Ustedes saben, siempre debemos creer a las fuentes más antiguas de algo, que a alguien que está más lejos. Y estos son los escritos más antiguos que tenemos. Y están hablando de algo que nos es muy difícil creer. Es tan extravagante en tantos niveles, que los científicos tienen muchas dificultades en aceptarlo. Por otro lado, si fuera algo no tan extravagante, lo habríamos aceptado inmediatamente, porque la fuente es tan antigua. Por otro lado, ¿cómo explicamos que sepan tantas cosas? Este es un punto muy interesante. Los dogones no solo sabían acerca de todos los planetas exteriores, sino también los sumerios desde el primer día. La cultura más antigua en el mundo, en 3.800 años antes de Cristo, sabía exactamente cómo era acercarse a todos los planetas exteriores, y los contaban desde afuera, como si entraran al sistema solar desde afuera de él. De modo que somos el planeta número 7, creo, o algo así. Y mostraban con diagramas en la pared, el tamaño relativo de los diferentes planetas, y los describieron en detalle como cuando se pasa por ellos y se ven el agua que contienen, el color de sus nubes, todo se describe en detalle. Tanto así que cuando salimos hacia allá, Zechiria Sitchin envió a la NASA una descripción sumeria de todos los planetas antes de que llegaran, y era totalmente correcto. ¿Cómo lo supieron? Conocían la precesión de los equinoccios desde el primer día. Sabían que la Tierra estaba inclinada sobre su eje 23 grados y que rotaba en un círculo que tomaba 25.920 años aproximadamente. Esto es muy difícil de comprender, especialmente para un científico, cuando tarda, calculado astronómicamente, 2.160 años de observación continua del cielo para saber siquiera que la Tierra está en un bamboleo. Un lapso mínimo de tiempo, 2.160 años, y ellos lo sabían desde el primer día. ¿Cómo supieron eso? Hay tanta evidencia extraordinaria en esas tablillas de barro que no está siendo absorbida rápidamente debido a que es tan extraordinaria. Siempre hemos pensado que Moisés escribió el Génesis, como yo lo entiendo, cerca de 1.250 años antes de Cristo. Esto es lo que siempre he leído. Y sin embargo, el Génesis está escrito en las tablillas de barro, palabra por palabra, 2.000 años, más de 2.000 años, antes de que se escribiera la Biblia. Todo, hasta Adán y Eva, y todos los nombres de los hijos e hijas, y todo lo que surgió allí, y todo el espectro de cosas del Génesis. Y todo estaba escrito antes de que Moisés lo escribiera. Es un hecho. Así que, es algo que, quiero decir, puedo comprender que se mueven tan lentamente al respecto porque es algo profundo. Pero, más profundo que todo eso, es la historia que los sumerios cuentan. Están hablando de un tiempo tan, tan antiguo. Comienzan como por, creo que la historia comienza hace varios miles de millones de años, cuando la Tierra no estaba aún formada. De hecho, la Tierra estaba formada, pero, de acuerdo a ellos, no era la Tierra, como ahora la conocemos, sino que era un gran planeta llamado Tiamat. Y Tiamat, tenía una gran luna, que estaba destinada a convertirse en planeta, de acuerdo a los registros sumerios. Y había otro planeta en nuestro sistema solar, que no conocíamos según ellos. A este planeta, los babilonios lo llamaban Marduk, y de alguna manera quedaba allí. Pero, ¿cuál es el otro nombre? Nebaru. Este fue el nombre sumerio para este planeta. Era un planeta enorme que iba en retrogrado con el resto de los planetas. Todo el resto de los planetas están en este plano, moviéndose de esta manera. Y este va en otra dirección. Pasa por la órbita de Marte y Júpiter. Y si el Sol estaba así, este es el Sol. Y si el Sol estuviera aquí, y tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, se están moviendo así, en contra de las manecillas del reloj, de esta manera, y este entraba así. Y era enorme. Se movía entre Marte y Júpiter. Mientras que el resto de ellos iban así, este venía en dirección opuesta. Dicen que llegaba cada 3.600 años. Y cuando lo hacía, generalmente era un gran evento en nuestro sistema solar. Y cuando se desaparecía, cuando se iba, desaparecía de vista. La NASA, por cierto, encontró este planeta. Realmente existe. Lo localizaron con sus dos satélites. Tienen dos satélites allá arriba. Lo localizaron justo en donde está y definitivamente está ahí. De acuerdo con los registros sumerios, hace mucho tiempo había otro planeta en donde la Tierra está ahora. Realmente estaba entre Marte y Júpiter en aquel entonces, y era Tiamat. También era un planeta enorme. Y un día venía, como destinado, Neh Baru venía por aquí y casi chocan. Y una de las lunas de Neh Baru golpeó contra Tiamat y le arrancó como la mitad. Quiero decir, le arrancó la mitad al planeta. Y de acuerdo con los registros sumerios, el pedazo, el gran pedazo, junto con la luna mayor, se quedaron despegados y se pusieron en órbita entre Venus y Marte y se convirtieron en la Tierra. Y el otro pedazo se quebró en millones de piezas y se convirtió en lo que los registros sumerios llaman la pulsera martillada, que es el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, la que mucha gente ha tratado de explicar como otro planeta por la cantidad de materia que hay por ahí. Pero de acuerdo con los antiguos registros, realmente era parte de la Tierra en un tiempo. Y esto es lo lejos que van los registros sumerios. Pasando por todo, hablan de toda clase de cosas. aquí hasta que comienzan en un punto a hablar sobre Nevaru, que está habitada por seres conscientes llamados Nephilim. Este es su nombre. Y que los Nephilim son muy altos. Las mujeres miden de tres a cuatro metros y los hombres como de cuatro a cinco metros. y viven vidas extremadamente largas. No son inmortales, pero viven como trescientos trescientos sesenta mil años en una vida. De acuerdo con los registros sumerios. y luego mueren. Y hace mucho tiempo, aproximadamente cuatrocientos treinta mil años, si bien recuerdo, puede ser como cuatrocientos cincuenta mil años o por ahí, los Nephilim comenzaron a tener problemas con su planeta. problemas atmosféricos muy similares como el problema de ozono actual en nuestro planeta. Y sus científicos decidieron que la solución es una solución muy similar a la que nuestros científicos han decidido hacer para nuestro ozono, que es poner partículas de polvo en el ozono para filtrarlo. Solo que ellos tenían un problema distinto. Estaban tan lejos del sol que necesitaban el efecto invernadero. Necesitaban mantener el calor adentro. Y como estaban perdiendo su temperatura y calor, decidieron poner partículas de oro en el cielo que reflejarían la luz y la temperatura como un espejo hacia la atmósfera superior. entonces iban a obtener grandes cantidades de oro y lo iban a pulverizar en probablemente de tamaño de dos o tres micras y suspenderlo en el espacio allá arriba con lo que lograrían esto. Y esto es un registro sumerio. Estos son seres antiguos que hablaban de esto. Esto no es viaje a las estrellas o algo así. Esto está fuera de... Digo, es increíble. Por esto es que ha sido tan lento en salir pero allí está en los registros. Entonces buscaron, tenían la capacidad de viajar espacialmente aunque no estaban mucho más avanzados de lo que nosotros estamos ahora. Estaban como en el mismo nivel en el que estamos nosotros. En los registros sumerios se muestra cómo sus naves espaciales están bajando con flamas saliendo de atrás. Son naves cohete. Digo, su nivel de naves espacial es tan rudimentario como puede serlo y esto es lo que tenían. De hecho, estaban tan poco avanzados que tenían que esperar hasta que la nave estuviera cerca de la Tierra antes de que pudieran usar los cohetes para llegar aquí. No podían despegar a cualquier hora. Tenían que esperar a dar la vuelta hasta que estuvieran cerca para poder hacerlo. así que buscaron por todo no podían salir del sistema solar y buscaron por todos los planetas que hay aquí y encontraron que la Tierra tenía grandes cantidades de oro y enviaron un equipo de personas para acá hace más de 400.000 años con un solo propósito venir y sacar por 12 miembros que eran estos 12 jefes junto con creo 400 miembros o algo así el número exacto no es importante de trabajadores que vendrían y realmente harían el trabajo. Llegaron a esta área en el sur pero primero llegaron al área de Irak y comenzaron a construir sus ciudades y cosas para construir sus asentamientos pero no es aquí donde comenzaron a sacar el oro a ver donde estoy estoy por acá muy bien en esta área por acá el primero por aquí y aquí aquí es donde construyeron su primera ciudad allá arriba y luego bajaron aquí en este valle específico en el sureste de África a sacar su oro comenzaron este proceso estas 400 gentes fueron allá había una persona que pusieron aquí uno de los 12 que nunca el que nunca recuerdo su nombre tal vez lo recuerde y era el jefe principal allí bueno el resto de ellos se quedaron en la otra parte y comenzaron a penetrar profundamente en la tierra y sacar grandes cantidades y luego cada 3600 años cuando Marduk o Nevaru llegaban subían el oro al planeta y luego lo dejaban dar la vuelta y regresaban a su proceso de escarbar y seguir cavando de acuerdo a los registros sumerios cavaron durante largo tiempo más de 100 150 mil años no sé el tiempo exacto y no estoy de acuerdo con su fecha Sitchin llegó a esta fecha no directamente a través de los registros sumerios sino calculando cuánto tiempo pensaba que debía ser y llegó a un periodo de como 300 y tantos miles de años en cierto momento estoy seguro de que los Nephilim dejaron todo y a todos los esclavos al menos hace alrededor de 20 mil años ya que ahí los estaban encontrando tal vez aún más tarde los dejaron ir a todos entonces los huesos que se encontraron de estas gentes serían idénticos a estos huesos la única diferencia es que ellos no podían tener hijos esa es la única diferencia entre ellos entonces de acuerdo con Todd lo que pasó después de esto fue que cuando esta isla se hundió otra configuración surgió en el océano pacífico y las gentes de aquí no de aquí sino de aquí arriba fueron llevados o de alguna manera tirados a esta isla él nunca me explicó eso y de Lemuria no era exactamente así pero de cierta manera se parece mucho iba desde las islas hawaianas hasta la isla de Pascua y no era una masa sólida como esta aquí o aquí sino que era una serie de miles y miles de islas que estaban ligadas muy estrechamente algunas eran grandes algunas pequeñas y hay que poner muchas más ahí pero era como un continente que apenas salía del agua era un continente de agua y ellos fueron traídos aquí y se les permitió desarrollarse por sí solos sin que interfirieran los nefirio hasta donde yo sé quizás esto que dije no sea cierto tal vez permanecimos ahí alrededor de 65 o 70 mil años en Lemuria mientras estuvimos en Lemuria todo marchaba estupendamente realmente casi no teníamos problemas apenas los teníamos estábamos acelerando a través de trayectorias evolutivas íbamos avanzando muy bien realizamos una tremenda cantidad de experimentos en nosotros mismos estábamos cambiando nuestra estructura ósea trabajando mucho en la base de nuestra columna vertebral trabajando en el tamaño y la forma de nuestro cráneo estábamos haciendo todo tipo de cambios éramos muy muy lo que ustedes llamarían de cerebro derecho éramos femeninos un ciclo evolutivo tiene que decidir si va a ser masculino o femenino igual que ustedes cuando vienen aquí tienen que tomar una decisión y nos estábamos volviendo femeninos nuestra raza se estaba volviendo femenina y nosotros éramos para cuando Lemuria se hundió equivalíamos aproximadamente a una niña de 12 años no voy a mencionar muchas de las cosas que él dijo realmente no es importante no muy importante los restos de esto bueno en primer lugar el hecho de que esto estaba ahí quedó muy bien establecido desde 1910 aunque no recordamos mucho porque en 1912 algo pasó después de lo cual hubo tres años que sucedieron realmente rápido 1912 1913 y 1914 en 1912 se llevaron a cabo los experimentos que fueron similares a los experimentos como el de Filadelfia de los que hablaremos posteriormente de hecho hicieron el experimento en 1913 que yo creo que fue lo que provocó la primera guerra mundial en 1914 después de eso ya no volvimos a ser los mismos y antes de la primera guerra mundial el patrón de crecimiento era muy similar a lo que está pasando ahora la gente estaba extremadamente interesada en el trabajo espiritual y en el trabajo psíquico y en la meditación y en entender el antiguo pasado y todas las demás cosas similares había personas como Charles Churchwood y Lebusien de Francia que estaban estudiando la Atlántida y Lemuria y había muchas cosas muy similares que estaban pasando llegó la primera guerra mundial y nos dormimos y no despertamos hasta los sesentas y empezamos a despertar otra vez pero las pruebas que tenían en 1910 eran muy extraordinarias de que este continente estaba ahí y tenían que ver con el coral el coral solo puede crecer 50 metros debajo de la superficie del agua y encontraron frente a la costa de América del Sur en el área de la isla de Pascua que probablemente en aquel entonces estaba mucho más elevada y a propósito el fondo del océano se eleva y cae frecuentemente tal vez no lo sepan pero el océano Atlántico se elevó más de 3 kilómetros hace poco en 1969 en enero de 1970 y esto lo pueden consultar en la revista Life que el fondo en diciembre de 1969 el fondo del océano frente a la costa frente a donde en el área de las Bermudas frente a esto todas estas islas empezaron a subir muchas de ellas 30, 40, 50 islas salieron a la superficie algunas todavía están ahí la mayoría se volvió a humir y ese fondo había estado a una profundidad de más de 3 kilómetros antes de esa fecha entonces también cuando leemos a Platón y él describe a la Atlántida y ellos hablan acerca de sus naves y no es tan solo la Atlántida sino toda el área más allá del estrecho de Gibraltar saliendo del Mediterráneo ellos tenían muchos problemas para ir a ciertas áreas en el océano porque el agua solo tenía de 3 a 5 metros de profundidad y a veces incluso menos que eso y chocaban con el lodo y tenían que ser muy cuidadosos al entrar a esa área y ahora está muy profundo las cosas las cosas cambian mucho de todas formas en 1910 sospecho que esta área estaba más alta porque podían ver estos anillos de coral por toda la superficie del fondo oceánico al irse alejando de la isla la isla de Pascua y midieron los anillos de coral como no lo sé o tal vez lo calcularon pero fueron calculados o medidos a una profundidad de 600 metros esto quería decir que originalmente los anillos de coral tenían islas en el centro porque los anillos tenían que estar en la superficie y si estaban a 600 metros de profundidad eso quiere decir que debido a que solo pueden crecer hasta los 50 metros se hundieron muy muy lentamente bien podían ver que estos anillos de coral continuaban a la distancia y sabían que tenía que haber muchas islas en esa dirección al mismo tiempo con esta poca información si es la fauna y la flora proveniente de las islas de las islas hawaianas hay toda una serie de islas que se mueven a lo largo de un arco como este que corre por aquí hasta llegar a la isla de Pascua estas islas están separadas por largas distancias pero si ven un mapa verán este largo cordón eran las costas occidentales de Lemuria hace mucho tiempo puras ellas incluyendo las islas de Tahiti Tereina todas estas diferentes islas así pero lo que es interesante acerca de este cordón de islas en ninguna de estas otras islas solo en este cordón es que todas las islas todas tienen exactamente la misma fauna y flora tienen los mismos árboles las mismas aves las mismas abejas los mismos insectos las mismas bacterias todo ya hice que se interese ¿no? solo para ayudar esos registros los registros sumerios tan solo son son los registros más antiguos en el planeta y tienen 5800 años de antigüedad pero los registros están hablando acerca de cosas que sucedieron hace 400 y pico de miles de años vamos a completar la vuelta al círculo aquí y explicar cómo obtuvieron esa información no, las tablillas solo tienen 5800 años hablando acerca de cosas son los registros escritos más antiguos que hablan acerca de cosas que se remontan hace 450 mil años antes de ese nos estamos remontando aproximadamente al principio de nuestra raza incluso si están hablando científicamente o a través de Todd tenemos aproximadamente 200 mil años de edad depende de con quien hablen ese es más o menos el tiempo que hemos estado en el planeta la más antigua es aproximadamente 250 mil Sitchin dice que nos remontamos más atrás de eso tal vez 300 mil años más o menos pero los registros no dicen eso y Todd no dice eso ni tampoco los Melquisedex solo tenemos un poco más de 200 mil años hubo civilizaciones en la tierra mucho antes de este ciclo y mucho antes de que los Nephilim estuvieran aquí eran mucho mucho más avanzadas que tanto tú yo y los Nephilim y se fueron sin dejar huella cuando entiendan de qué se trata todo este asunto van a entender por qué no queda nada cuando ellos se van sí, bueno es el pasado del planeta es parte de quiénes somos en cierta forma nosotros tenemos acceso a toda esa información ¿saben? hay un componente en nosotros que tiene registrado todo eso en cada uno de nosotros aunque no es bueno, realmente sí es iba a decir que no es fácilmente accesible realmente es fácilmente accesible simplemente no lo sabemos pero no es fácilmente o sea aunque no es fácil de la noche de la noche de la noche de la noche CC por Antarctica Films Argentina